¿Cómo está, Matilde? Tenga muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, Matilde? Entiendo que este es un área de la defensoría y un área importante. Y debo entender también que más allá del cargo que usted tiene como vocera de la defensoría, ¿deben haber también en esa área algunos psicólogos o no necesariamente? No necesariamente, pero tenemos mucho contacto con profesionales psicólogos porque los temas de la niñez y adolescencia se abordan de manera multidisciplinaria, no solamente desde el ámbito jurídico de defensa de derechos, sino también con el apoyo de otras disciplinas. Muy bien, Matilde, antes de ir a las preguntas de fondo de las que se encarga el doctor José Antonio Aguilar, quería una impresión general suya en relación al caso de esta niña de 11 años, no necesito decir más, ya todos conocemos, digamos, los entretelones, por lo menos lo que se ha publicado en los medios. Pero, por ejemplo, hoy en la mañana escuchaba que este problema también se da en otros países. En México dicen que hay decenas y decenas de casos bien parecidos a lo que ocurrió con esta criatura. Cuéntenos su impresión general, por favor. Exactamente. En otros países, como bien has señalado, ya este reto viral ha producido daños graves, irreparables a otros estudiantes. Y este reto ha llegado al Perú, ¿no?, a través, obviamente, de las tecnologías de la información y la comunicación. Justamente por estos riesgos en el uso indebido de estas tecnologías es que la Defensoría del Pueblo ha sacado un comunicado el día de ayer para exigir al Estado, a través de la presidencia del Consejo de Ministros, que se active el funcionamiento de una comisión especial que se creó por una ley hace unos años justamente para abordar este problema. Cuando todavía este uso de las tecnologías de la información y la comunicación no era tan masivo, pero ya con la pandemia recordemos que los niños y las niñas han seguido sus estudios a través de la educación virtual. Y ahora, aunque hayan retornado a la escuela, lo siguen usando. Siguen usando los estudiantes estos canales que les permiten hacer sus tareas, encontrar información, diversa información, porque también les puede permitir encontrar información que los autolesiona, que los agrede, que pueden ser víctimas de ciberacoso, de otro tipo de delitos, ¿no? Y todo esto hay que prevenirlo, hay que prevenirlo. Lo que nos revela el problema de la niña, este caso terrible, doloroso, y la muerte de una niña en un colegio de independencia, es que hay que estar atentos al contexto que vive la niñez y adolescencia hoy en día. Porque además de los problemas que ya son históricos y que afectan los derechos de ellos, como la violencia escolar, la violencia sexual, hay otros problemas que se están suscitando, como en este caso es el tema del uso de los retos virales para ver quién gana, quién no aguanta más y no dormirse y no dormirse. Entonces tenemos ahora toda una convivencia en un entorno digital donde los niños y las niñas son nativos digitales, pero a los cuales hay que también enseñarles de que así como pueden encontrar información importante para su educación, también hay muchos riesgos y muchos peligros cuando se usa indebidamente el internet, cuando se usa indebidamente el celular, cuando nos proponemos a asumir unos retos que nos pueden lesionar. Entonces hay que tener toda una campaña informativa, educativa, de concienciación, de sensibilización a la población en general, pero especialmente no que se dirija esto a la niñez y adolescencia, porque son seres humanos en proceso de crecimiento y que necesitan protección especial además. Recordemos que ya las cifras, por ejemplo, del INEI, nos revelan que el 58.3% de niñas y niños de 6 a 11 años de edad accede a internet y adolescentes de 12 a 18 años de edad también acceden un 87% de ellos y ellas. Entonces el mundo digital, el entorno digital está presente en la vida de los estudiantes y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que trabajar, así como trabajamos para prevenir otras problemáticas, hay que trabajar también para prevenir todos estos riesgos que pueden haber para los estudiantes, para la población estudiantil en general, incluso no para los propios jóvenes, los que ya no están en la escuela, pero están en la universidad, que también pueden encontrar y pueden terminar siendo vulnerados en su integridad. Ningún niño y ninguna niña debería perder una vida por un reto así tan doloroso. Es muy doloroso para las familias, para la propia comunidad educativa, para sus compañeros de aula y hay que tomar conciencia sobre esto. Muy bien, Matilde. Vamos ahora con la pregunta del doctor Aguilaro. ¿Qué tal, Matilde? Después de cuánto tiempo nos vemos a través, aunque sea de este medio, con Matilde hemos trabajado junto con Ángel Delgado. ¿Qué tal? Un gusto de verte. Qué gusto. Matilde, yo no sé si podríamos hacer un paréntesis sobre este tema y quisiera preguntarte tú, que ya tienes un poquito de tiempo en la Defensoría, ¿qué les ha parecido? ¿Cómo les ha caído? ¿Cuál es la metodología con la que va a trabajar el nuevo Defensor del Pueblo? Nosotros somos un órgano técnico especializado, que continuamos trabajando en cualquier gestión. Esta gestión ha anunciado una protección especial, una preocupación especial por la población menor de edad, por los niños y niñas y adolescentes, y eso está muy bien. Y en ese camino estamos y estamos trabajando tal como ahorita me ven en este momento. La línea de defensa a los derechos de la niñez y adolescencia ha sido una línea fuerte desde la gestión de la doctora Beatriz Merino y luego los posteriores defensores, y esa línea tendría que continuar ahora. Estamos trabajando en ello, nuestras oficinas defensoriales siguen atendiendo los casos, nosotros seguimos haciendo nuestra labor técnica especializada en materia de niñez y adolescencia como órgano de línea, y seguimos dando entrevistas, seguimos interviniendo en los problemas, haciendo nuestras investigaciones y preparando nuestras próximas supervisiones que tienen que ver con la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, que es la tercera parte de nuestro país. En este caso la Defensoría siempre he visto que están preocupados por el niño y el adolescente, pero estos casos, diría yo, van avasallando ya más allá, la tecnología sigue avanzando a pasos agigantados, niños de 8 o 10 años ya tienen un smart, un teléfono inteligente, con la cual pueden acceder a este tipo de cosas. La Defensoría se ha planteado replantear de repente una política más agudizada, una política más letal contra estos malos, no sé si artículos o apps, o estos medios de comunicación que están penetrando mucho en la juventud peruana. Sí, desde antes incluso de la pandemia, con la pandemia y ahora a raíz de este caso, la Defensoría continuará exigiendo al Estado que tiene que seguir protegiendo a la niñez y adolescencia en todos los espacios donde transcurren sus vidas, no solo en el entorno físico, ahora en el entorno digital. Este caso nos lleva a una profunda reflexión y abre un abanico de problemas, entre ellos el uso indebido a las tecnologías de la información, también la necesidad de tener un cuidado de la salud mental, del bienestar emocional de las personas, porque un estudiante con malestar emocional, con falta de salud mental, luego en la pandemia por diferentes causas, enfermedades, pérdida de familiares, es mucho más proclive a caer en este tipo de retos, en este tipo de situaciones, y es mucho más proclive a ser víctima de cualquier otro delito o víctima, por ejemplo, también de violencia escolar. Entonces es un tema en el que la Defensoría del Pueblo, a raíz de este caso, nuevamente está haciendo recordar las responsabilidades que tienen todas las entidades del Estado, a nivel de todos los gobiernos, del gobierno central, del gobierno regional, del gobierno local, y las responsabilidades que también tenemos como padres y madres de familia. Como padres de familia, exactamente. Es un soporte principal. Matilde, la familia es un soporte fuerte para la niñez y adolescencia, para su desarrollo y bienestar integral. Yo quisiera, Matilde, que, no sé si ustedes como Defensoría han detectado, nosotros lo podemos ver a través de los teléfonos inteligentes, que no solamente son estos retos de tomar pastillas, hay retos de quitarse la ropa, hay retos de golpearse, hay retos de embriagarse. Esto no tiene algún control, digo, mundial. En YouTube, por ejemplo, tú dices una mala palabra, haces un desnudo y automáticamente el sistema te saca de protección. Dices terrorista, dices cualquier cosa y el programa te elimina. En Facebook es igual. Para estos programas de TikTok, estas cosas que están prohibidas, están reñidas contra la moral, propiamente dicho, ¿no hay algún tipo de argumento de defensa de la misma empresa que presta ese servicio? Debería trabajarse también en ello. Miren, el año pasado se ha modificado la ley 30.264, 254, que justamente habla del uso debido de las tecnologías de la información y comunicación en los niños, niñas y adolescentes. Y justamente se ha modificado una serie de artículos donde también exige a las empresas que puedan tener estos controles, estos controles, y obviamente esto va a exigir algo mucho más macro, más grande, que haya una política digital, que haya una política de ciberseguridad en el Estado que no solamente esté dedicada a ver, por ejemplo, los temas delictivos o los temas de defensa nacional, sino una política que contemple también en los riesgos digitales para toda la población, y especialmente para la población que está en proceso de crecimiento, de desarrollo como la niñez y adolescencia. Y esto va a involucrar responsabilidades, también acciones, no solo de los padres de familia, las escuelas, sino también de las empresas de telecomunicaciones. Hay que trabajar con diferentes actores, las empresas también tienen que proteger, garantizar, respetar los derechos humanos de las personas, y eso es un reto que se tiene que trabajar en el Estado a nivel de la protección con el uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Ustedes han identificado ya estos programas? ¿Se podría decir que tienen una lista, por decir, de lo que más o menos, creo yo, sin lidiar con la libertad de poder uno escoger las cosas? ¿Ya ustedes han podido identificar algunos programas, algunos videos que son lesivos para los niños y adolescentes, y esto ponerlo en un contexto de poder hacer denuncias de repente ante la Fiscalía o ante las empresas, ver este tema ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones? ¿Han visto algo de esto? Lo que hemos identificado es a partir de los casos, el caso de retos, bueno, ha habido otros retos más en un entorno físico, pero en este caso, este es el primer caso que se nos presente en este año que tiene que ver con un reto y un peligro en el entorno digital. Esto lo hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía, este caso de la niña de independencia, justamente hace dos días, y todos aquellos casos que vayamos identificando y que conllevan a este tipo también de vulneraciones, los vamos a ir poniendo en conocimiento de las autoridades competentes y haciendo las recomendaciones pertinentes. Matilde... Pero es el primer caso del año que se nos ha presentado. Matilde, yo quiero dejar de escapar también, hace poco creo que en el Callao, un niño, es una criatura, un escolar ha entrado con un arma de fuego a amenazar a un profesor. Esto, ¿cómo lo está viendo la Defensoría? ¿Cómo lo está manejando? Esto también estamos interviniendo en una investigación para identificar por qué ha sucedido estas cosas. Recordemos que cada escuela tiene una población estudiantil diferente y para esto el liderazgo del director o la directora es importante para identificar el diagnóstico de su población estudiantil, para ver quiénes están en riesgo, quiénes están infringiendo la ley penal, quiénes están en adicciones, quiénes están en uso de armas. Estamos en toda una investigación para ver qué problemas ha tenido este estudiante, cómo es que ha conseguido esto que ha llevado al colegio y de acuerdo a eso, actuar, actuar. Hay distintas situaciones que nos estamos enterando en los últimos días, como en este caso el reto viral, lo que pasó también en el Callao, que tú muy bien comentas, nos acaban de comentar un caso de adicciones. Entonces aquí la escuela es importante que esté liderada por su director para identificar estas situaciones y poder luego recurrir a los servicios de protección de la niñez y adolescencia y trabajar sobre estos problemas. Investigar de dónde está saliendo esto, si hay adultos atrás que los están induciendo a adicciones o a uso de armas, a cometer infracciones a la ley penal. Es una serie de cosas en las cuales estamos identificándolas a través de estos casos que ustedes como medios de comunicación nos proporcionan. ¿Hay algún estudio, Matilde, si es que la Defensoría está siguiendo estos procesos? ¿Sabes si hay alguna incrementación de lo que son el consumo de drogas en los menores de edad, en los colegios sobre todo? La Defensoría no hace este tipo de estudios y no interviene ante los casos de inacción de las autoridades competentes, pero sabemos que a través de otras entidades que ven este tema, cada vez más se usan drogas en las escuelas y esto implica implementar todas las acciones que deben hacerse para prevenir adicciones dentro de la política de salud mental. Esto nos exige estas cifras que muestran otros estudios, no nos exige que hay que trabajar sobre esto, que no hay que minimizarlo. Pero el problema, el problema es que siempre los casos de la niñez de adolescencia se minimizan, se toman como un juego, no se les da importancia. ¿Y por qué no se les da importancia? Porque todavía como sociedad, como Estado, no reconocemos a los niños y niñas como sujetos de derechos. Si bien están en proceso de crecimiento y de formación, tienen justamente que tener una mayor atención, una protección más especializada de nosotros los adultos y no minimizar los casos que se presentan porque luego puede ser demasiado tarde, puede ser demasiado tarde. Ya es demasiado tarde, no con la muerte de la niña, ya la niña murió, no hemos prevenido este caso, pero hay que seguir trabajando para que no haya más casos como hay en México, como hay en México y que también han tenido desenlaces dolorosos para la familia y para la propia comunidad educativa. Lo primero que tenemos que hacer es poner como centro en nuestra actuación a los niños, niñas y adolescentes y ocuparnos de sus problemas. Debe ser esto una política de gobierno, del gobierno central, del gobierno regional y del gobierno local. No solamente trabajar con los niños para la foto o solamente acordarnos de ellos en sus días, sino que cada día de nuestra vida tenemos que tener especial atención en el impacto de nuestros actos en sus derechos de ellos y de ellas. Muy bien, Matilde, ha sido muy amable, muchas gracias. Aquí vamos a estar pendientes de la sensibilidad que exprese el gobierno de nuestra presidenta Dina Boluarte a propósito de ese comunicado donde ustedes le hacen un pedido frontal respecto de lo presentado anteriormente por parte de la Defensoría del Pueblo. Ha sido muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta pronto. Hasta pronto a Matilde Coveña Vázquez, adjunta para la niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Vamos a la pausa, regresamos.